...los distintos aceites vienen de distintas aceitunas... ...y cómo podemos saber cuál es cada uno... ...distinguir el sabor, el aroma... ...pues para eso tenemos las catas de aceite... ...vamos a estar con Rosa y con Marisa... ...que nos van a enseñar... ...cómo diferenciar cada uno de ellos... ...bueno pues estamos aquí en Ahí de Teján... ...y como tenemos distancia de seguridad... ...yo creo que nos podríamos quitar la mascarilla... ...explícanos un poquito... ...cuál sería el proceso para hacer una cata correctamente... ...bueno pues para hacer la cata... ...veis que las copas que hemos traído... ...son copas que son coloreadas, son azules... ...para que no influya eso en los sentidos ¿no? Exactamente, para no dejarse influir por el color del aceite... ...lo primero que tenemos que hacer con ella es... ...calentar la copa... ...la temperatura ideal para catar el aceite son 28 grados... ...es una temperatura a la que... ...los volátiles que hay disuelto en el aceite... ...se comienzan a liberar... ...y nos podemos percibirlo... ...vamos a empezar por ejemplo por el picual... ...el picual, vamos a empezar por el picual... ...el picual es mi preferido... ...que es una variedad característica de la provincia de Jaén... ...agitando la copa... ...de forma que lo que hacemos es que el aceite... ...vaya impregnando la copa por dentro... ...para que así cuando nosotros vayamos a abrir... ...y meter la nariz... ...notemos el aroma que se ha quedado impregnado... ...por dentro de la copa ¿vale? ...el picual por ejemplo es una variedad que recuerda a verdura... ...es que me viene olor a alcachofa... ...sí, efectivamente... ...es bueno también que al catarlo... ...hagamos este movimiento de que no entre un poquito de aire... ...para que se comunique la parte de atrás de la boca... ...con la fosa nasal y entonces notamos más los aromas... ...Rosa vamos con el siguiente ¿no? ...con el frantollo... ...¿qué características tiene el frantollo? ...es más frutal... ...pero lo más característico del frantollo... ...es cuando lo pasas por la boca... ...te da un toque de guindilla... ...pero se pasa muy rápido... ...es más sutil... ...pero ahora me ha venido el... ...el picante... ...te da la guindilla que se pasa rápido... ...yo Santi pienso que tenemos... ...la suerte de contar con muchas variedades ¿no? ...y cada uno va para un sitio en cocina ¿no? ¿Qué aceite utilizarías para una ensalada? Pues para ensalada... ...a mí particularmente el que más me gusta es el picual... ...el albequino me gusta mucho también... ...pero yo lo utilizo en casa más para hacer salsa... ...el albequino es una variedad muy frutal... ...incluso tiene un punto cítrico... ...y te puede dar también un poco de toque a naranja... ...seleccionamos la proporción de cada uno... ...para tener un cupaz de las tres variedades... ...atractivo, en boca, sutil... ...yo estoy notando aquí los tres aceites... ...los tres aceites... ...vosotras en vuestra profesión... ...no se puede hacer... ...un número de catas demasiado grandes ¿no? Pues nosotros empezamos a catar a las nueve de la mañana... ...que es cuando tenemos los sentidos más despiertos... ...hacemos una cata de seis copas... ...descansamos un rato para no saturar... ...los sentidos y hacemos otras seis copas de cata... ...a las doce de la mañana... ...y después de comer nunca catamos... ...bueno pues ya hemos visto que... ...el mundo del aceite... ...no es tan simple como coger y abrir una botellita... ...y este es uno de los ejemplos de... ...la maravilla de... ...de olores, sabores y... ...sensaciones que tenemos con nuestro aceite de oliva". ¡Gracias! 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 ¡Gracias!